This was my last gig. If it has happened by now, it's like a miracle. Miracles happen. Yesterday, Jack tenía una vida normal. Sus intentos por convertirse en un cantante exitoso no estaban dando frutos y estaba por abandonar su carrera. Hasta que un extraño corte de electricidad en todo el planeta ocasionó que el resto de la humanidad no recuerde la existencia de los Beatles y su música. Jack es ahora la única persona en el planeta que los recuerda y aprovecha la situación para convertirse en el cantautor de todos los grandes hits de la banda. Presidente Bajo Fuego. Nueva secuela de ataque a la Casa Blanca con el regreso del agente Mike Banning. Luego de un intento de asesinato al presidente, el agente es acusado de estar detrás del atentado y deberá escapar mientras intenta limpiar su nombre y proteger al mandatario que continúa en peligro. People in the fall, but not you. Durante siglos ha vivido oculto, pero finalmente ha hecho contacto y está listo para que lo encuentre. Señor Link, Sir Lionel Frotz se considera a sí mismo como el más importante investigador de mitos y leyendas, pero nadie más lo hace. Para lograr la aceptación que tanto busca, se embarcará en una nueva aventura para probar la existencia de una criatura legendaria, el ancestro más primitivo del hombre, el eslabón perdido. Saludos, venerable Cabo. Es un gran honor. ¿Por qué la gallina? Él es el señor Link. Ellos nos hicieron mucho daño porque creen que todo es de ellos. Bruja, Selena, es una madre soltera que maneja la magia negra. El pueblo entero desconfía de ella por esto y se manifiestan alejados. Pero cuando su hija adolescente, Belén, es secuestrada junto a otras jóvenes por una red de prostitución, Selena usará todos sus recursos para recuperarlas.